Corte informativo Notimex El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, anunció que a partir de este jueves 2 de noviembre, la alerta sísmica estará integrada a la aplicación móvil 911, desarrollada por el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México. El presidente Donald Trump nominó a Jerome Powell como nuevo titular de la Reserva Federal de Estados Unidos en sustitución de Janet Yellen, calificando al reemplazo como otro paso para mejorar los prospectos económicos del país. El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, asistirá a la 38ª World Travel Market, una de las ferias más importantes de la industria turística mundial, para dar a conocer la oferta con la que cuenta México. Nuevos mapas del Fondo Marino Costero de Groelandia y del lecho de roca debajo de su capa de hielo, hechos por diferentes instituciones, muestran que de dos a cuatro veces el número de glaciares costeros está en riesgo de derretirse de forma acelerada como se pensaba. El Distrito Escolar Independiente de Houston, el más grande de Texas, anunció que cancelará las clases este viernes 3 de noviembre para que sus más de 200.000 estudiantes puedan sumarse a las celebraciones por la victoria de los astros en la Serie Mundial de Béisbol. El espectáculo Celebrating David Bowie, en el cual diversos músicos rinden un homenaje al fallecido cantautor y productor británico, llegará al Plaza Condesa el 1 de marzo próximo. El Museo Guggenheim de Nueva York inaugurará este 3 de noviembre una exposición que muestra la influencia que tuvo el diseño precolombino de lo que ahora es México en la obra del artista alemán Joseph Albers. Notimex. Comunicación global. Notimex.